Para bailar la cumbia Hay que dejarse llevar Sentir por todo el cuerpo el ritmo que sube Te invita a bailar Moviendo la cintura De un lado para el otro Hasta que el cuerpo sube Si acaso estás sentado Se mueven los pisitos El ritmo hará por fin que te levantes La pista es como un mar Con onas de agua pura Bailar toda la noche Hasta que el cuerpo aguante Báilalo sabroso Ay mira, báilalo gozando Deja que la cumbia mueva tu sangre Siente todo el ritmo y sigue bailando Báilalo, pero báilalo sabroso Pero báilalo gozando Que la cumbia mueva tu cintura Con este ritmo poderoso Para bailar la cumbia Hay que dejarse llevar Sentir por todo el cuerpo el ritmo que sube Para esto no hay edad La música te envuelve Y todo se resuelve en una oportunidad Báilalo sabroso Ay mira, báilalo gozando Deja que la cumbia mueva tu sangre Siente todo el ritmo y sigue bailando Báilalo, pero báilalo sabroso Pero báilalo gozando Que la cumbia mueva tu cintura Con este ritmo poderoso Báilalo, báilalo, pero báilalo sabroso Gózalo, gózalo, pero gózalo bailando Báilalo, pero báilalo sabroso Pero báilalo gozando Que la cumbia se disfruta cada paso Y que la vida es mejor bailando Báilalo, pero báilalo sabroso